Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal El día de hoy chicos traigo un nuevo código Dicho esto, reventar este vídeo con un pedazo de like Para más códigos, más noticias, más filtraciones Dicho esto, let's go a por el código Vale W T ZP Da igual Q 7 N 9 Por mayúscula J N H S Vale chicos, vamos a revisar W T ZP Q 7 N 9 J N H S Efectivamente chicos, este sería el código Vamos a verificarlo, let's go 3 2 1 Ahí está chicos El código funciona Así que hermanos, espero que les haya gustado un montón el código Si fue de gran ayuda chicos, ya sabéis, apoyar este vídeo con un pedazo de like Muy importante, suscribiros al canal, activar la campanita, suscribiros a todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción Y ya está chicos, me voy a la que yo soy Feli King, chao chao Más